La jornada 15 de Major League Soccer tuvo despedidas, regresos y celebraciones. Carlos Vela y Javier Hernández alcanzan cifras en LA, el rey de Atlanta está de vuelta y Seattle y New England de nuevo en la pelea. Soy Jimena Cebreros y esto es Minuto MLS. Este fin de semana la MLS junto con Black Players for Change celebraron Junting, por lo que todos los clubes de la liga usaron camisetas con números especiales diseñados por Judah Middleton como parte de las iniciativas para conmemorar la fecha. Y siguiendo con las celebraciones, Carlos Vela cumplió 100 partidos con LAFC, pero ¿habrá más? Con el empate rescatado por Chicho Arango como visitante ante los Sounders, el mexicano cumplió un centenar de juegos en temporada regular. Sin embargo, quedan solo dos partidos en su contrato actual. Y aunque en entrevista dejó claro su deseo de continuar en el equipo y ganar un trofeo con él, también aseguró que aún no hay nada firmado. ¿Qué es lo que me gusta de aquí? Me gusta estar aquí, me gusta jugar en L.A. con nuestros fans y, por supuesto, me gusta ganar un trofeo con este club. Así que en mi cabeza siempre se enfocó en eso, pero en el final esto es un negocio, estamos trabajando en eso, pero estoy abierto a estar aquí. Pero si no funciona y esto no ocurre, estoy abierto a vivir y encontrar otro lugar. Otro mexicano que festejó cuenta personal fue Javier Hernández. Aunque LA Galaxy repartió los puntos con los Timbers en casa con goles de Jimmy Chara y Dijan Jovelic, quien es el primer jugador del equipo en anotar consecutivamente como cambio, Chicharito jugó su partido número 50 con los Galácticos. Ojalá sean muchos más. Ahora vamos con los regresos. Jefferson Zavarino de nuevo hizo vibrar a Real Salik. Un gol y una asistencia del venezolano le dieron el triunfo ante los Quakes, que los acomodan en la segunda posición del oeste. Y en Atlanta, The King is Back. Joseph Martínez fue protagonista en la victoria frente a Inter Miami, también con gol y asistencia. Lo que le da esperanza a las cinco bandas que han tenido una temporada marcada por lesiones y contratiempos. También tuvimos despedidas. Matt Turner usó la camiseta de New England Revolution por última ocasión antes de partir a su nuevo reto con el Arsenal en la Premier League. Con la remontada ante los Loons gracias al gol de Gustavo Bowe, los refs están de nuevo en la pelea con ocho partidos invictos. Por el contrario, después de 596 días sin perder en casa, Nashville cayó ante Sporting Kansas City rompiendo la racha de 25 partidos invictos en su hogar. Así quedó la tabla. N-YCFC lidera el este, seguido por su vecino New York Red Bulls, que con su victoria ante Toronto le arrebató el puesto a Philadelphia, que lleva siete empates en ocho juegos. Y en el oeste, N-YFC sigue de puntero. Y Seattle, que solo ha ido subiendo, ya está de nuevo en zona de batalla. Esta semana se juegan los cuartos de final de la US Open Cup y si no te quieres perder ni un solo detalle, síguenos en redes sociales, arroba MLS y ES.